Muy bien, este es el sílabo de pediatría 3, vamos hasta las 11 de la mañana. Lo que he hecho primero es empezar con RCP, cuando empiecen a ver el desarrollo del temario y shock lo he pasado acá. ¿Por qué? Porque como hay varios tipos de shock, hago el shock hipovolemico y luego hago shock séptico, séptico, ¿sí? Para tener una, académicamente lo he considerado que es mejor poner shock acá. ¿Listo? Muy bien, vamos con RCP. Recuerden que está vigente todavía el del 2015, este año, cada cinco años se publica una, entre comillas, nueva guía, porque entre el 2015 y el 2019 han habido varias adendas, pero seguimos vigente el 2015, hasta octubre del 2020. Entonces hay una cosa que es el soporte vital básico en el RCP pediátrico y la conclusión es que el 2015 dijeron, siga todo igual que el 2010, que es el famoso CAB en vez de ABC. CAB, prioridad, prioridad, compresiones, luego apertura de la vía aérea y luego una buena ventilación, CAB. Recuerden, compresiones es lo básico. Es un concepto que lo manejamos hace muchos años, ¿ok? La secuencia, recuerden que cuando uno hace compresiones, lo que uno busca es al menos hundir un tercio del diámetro antero-posterior, ¿ok? Para niños lactantes, lactantes menores de dos años, cuatro centímetros y para los niños mayores de dos años, cinco centímetros. En adultos se puede llegar hasta seis, en adolescentes hasta seis centímetros, como que la mnemotecnia es cuatro, cinco, seis. Lactantes, niños y adultos, cuatro, cinco, seis, lo que tiene que hundirse en el diámetro antero-posterior. Es lo más importante de esta diapositiva, ¿ok? Muy bien. ¿Qué hacer frente a un paro cuando hay un único reanimador? Te agarra en la calle, en el cine, en un restaurante y estás solito, eres el único médico. Cuando es un único reanimador, lo primero que tienes que hacer es asegurar el sitio donde está ocurriendo el evento. Un accidente de tránsito en la Panamericana, te bajas de tu carro a ayudar a la persona que ha tenido el accidente, no te mueves de la escena, viene el trailer por atrás, tú y el paciente, adiós. Lo primero que es asegurar la escena, seguridad. Que la víctima no responde, señor, lo llamas, tratas de comunicarte con él, no responde. Si hay alguien a tu alrededor, pide ayuda, activa el sistema de respuesta de emergencia, eso es lo ideal. Si te acercas a la persona, comprueba cómo está la víctima, no respira, solo jadea, boquea, trata de chequear el pulso. Todo eso lo tienes que hacer en 10 segundos. Repito, en 10 segundos, respiración y el pulso. Si ves que la persona o la víctima está con una respiración normal y hay pulso, tranquilo. Pero doctor, la víctima no responde. Está bien, pero la respiración y el pulso es normal. Tiene algún evento que en ese momento no amerita un RCP, por lo tanto, quédate al lado de la víctima, controla su estado hasta que llega la gente a quien has pedido ayuda. Una ambulancia, bomberos, lo que fuera. El problema es si esa persona, ese niño, tiene pulso pero no respira con normalidad. Si tiene pulso pero no respira con normalidad, tienes que dar ventilación de rescate. Una ventilación cada 3 a 5 segundos. En promedio de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Mientras haces las ventilaciones por minuto, en pediatría cada 2 minutos vas chequeando. Si en algún momento el pulso que acá lo tenía, pero que comienza a ser menor de 60, agregas compresiones. Siempre en pediatría todo lo que se va chequeando es cada 2 minutos. En cambio el RCP neonatal es cada 30 segundos. Todo lo que yo haga en RCP neonatal, cada 30 segundos evalúo y tomo la mejor decisión. Cada vez que hago RCP pediátrico, cada 2 minutos voy comprobando si todo va bien. Pero siempre activando el sistema de respuesta de emergencia. Activando el sistema de respuesta de emergencia. Entonces acá hay posibilidad A, posibilidad B. Y este pacientito que después de 10 segundos lo chequeaste, por decir, está sin respiración, solo jadea, boquea y sin pulso. Si es que el episodio ha sido súbito, nuevamente, igualito, activa el sistema de respuesta, busca un desfibrilador, vamos a pasar a la otra diapositiva, estamos acá. Puede haber la posibilidad que sea súbito, como puede que no. Siempre, además del sistema de emergencia, busca un desfibrilador. Siempre busca un desfibrilador, pide eso. Si estás entrenado y somos médicos, recuerda que un solo reanimador hace ciclo de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Un solo reanimador, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si llega otra persona a ayudarte, la relación cambia a 15-2. Y después de 2 minutos, si el reanimador continúa solo, nuevamente, fíjese, siempre llama a emergencia, busca un desfibrilador. ¿Qué haces con el desfibrilador? El desfibrilador te dice si es desfibrilable. Si es desfibrilable, aplica la descarga, reanudas el RCP y cada 2 minutos vas chequeando. Si no es desfibrilable al ritmo, acuérdense que el DEA, el desfibrilador automático, te dice si es o no es, eso se hace en automático. Reanudas el RCP. ¿Hasta cuándo? Hay que continuar, continuar hasta que te llegue la ayuda. ¿Sí? Muy bien. Estás solito, 32. Pero si estás acompañado o hay 2 reanimadores, igualito, confirma la seguridad, chequea la víctima. En 10 segundos tienes que hacer todo. Si el paciente está normal, si el paciente tiene pulso, tranquilo, acompaña hasta que llegue la gente para que sea derivado el paciente. Si es que hay pulso y no respira, lo mismo, 12 a 20 ventilaciones por minuto. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60, arranca las compresiones, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay 2, es 15-2. Cuando hay 2 colegas o 2 personas entrenadas, uno arranca con 32 y el otro va a pedir el DEA, el desfibrilador, el otro pide ayuda. Una vez que pide eso, regresa y le ayuda al otro con 15-2. Y el resto es lo mismo. Si es desfibrilable, una descarga. Si no es desfibrilable, sigue con el RCP. Uno o dos reanimadores continúan hasta que sean sustituidos por los profesionales del servicio de atención de emergencia. Ok, eso es lo básico. Ventilación, compresión y saber si es desfibrilable o no lo que tiene el paciente. Es una figura, miren el número de compresiones, un reanimador. Cuando hay 2 reanimadores, acá hay uno que va dando la ventilación y el otro que va haciendo el pasaje cardíaco. ¿Qué cosa es un RCP de calidad? Una buena frecuencia cardíaca, profundidad adecuada, la mnemotecnia 4, 5, 6 centímetros. Dejar que se descomprima un poco el tórax, minimizar las interrupciones, no puede sacar la mano del tórax y evitar ventilaciones excesivas. Por eso hay un ritmo, 32, 15-2 y cuantas compresiones. Ok, RCP de calidad. Cuando uno va a tomar el pulso, miren en lactantes, es a nivel del pulso brachial, cuando es un niño mayor de un añito, adolescente, adulto, carotida. Pulso brachial en menor de un año y carotida en niños mayores de un año. Ok. Vamos con algún, ¿qué más? Resumen de todo lo que he hablado. Adulto, niño o lactante, ¿sí? Recuerden la prioridad, ¿cuál era? Seguridad del lugar. Segundo, reconocer que el paciente está en paro y eso, la comprobación del pulso y la respiración es simultáneo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 segundos. ¿Qué haces inmediatamente? Llama, pide ayuda, activa el sistema de emergencia. Si usted está solito y sin celular, sin teléfono móvil, deje la víctima para activar el sistema de emergencia y obtener un desfibrilador antes de empezar el RCP. Mira lo que te dice. Usted está solo y ve que hay el paciente ahí, al toque pide ayuda. Siempre y cuando el colapso haya sido presenciado por ti. Pero si el colapso no ha sido presenciado, tú no has visto en qué momento el paciente ha perdido el conocimiento. Lo que tienes que hacer primero es los dos primeros minutos, luego dejas a la víctima y recién pides ayuda. Ojo, tú estás ahí y el paciente se cae. Cuando vas a ir a ayudarlo, pide ayuda, grita, pide un DEA. Vas y lo ayudas. Tú no has visto nada, lo has encontrado, pero no has visto nada. Primero haces sobre el paciente dos minutos, inmediatamente, en pocos segundos pides ayuda. Y finalmente, 32 si son dos reanimadores, perdón, un reanimador, 15-2 si son dos reanimadores. Ese es el PPT del resuelto. Desfibrilación. Recuerden que hay que saber qué ritmos o recordar, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La incidencia de esto es muy baja en lactantes, ¿ok? Dice acá, se prefiere un desfibrilador manual, si no se dispone, que sea un desfibrilador externo automático con atenuación de descarga en pediatría y si no, con un desfibrilador externo automático estándar. La desfibrilación en niños, recuerden que el paro cardíaco es menos frecuente en niños. En los niños, el paro cardíaco es más secundario a problemas respiratorios, ventilatorios, asfícticos. El paro cardíaco, digamos, por falla cardíaca per se en niños no es tan frecuente. Esta es la incidencia de desfibrilación ventricular, ¿ok? Acá te habla de los tipos de desfibriladores de acuerdo a la edad del niño. Y pasamos a una segunda parte. Esto también es muy importante. Recuerden acá, el carácter asfíctico de la mayoría de los paros cardíacos pediátricos hace que la ventilación sea necesaria para una RCP eficaz. Además, repito, doctor, estoy frente a un niño, lo ideal es que tú le des ventilación y masaje. Cuando estés frente a un niño, lo ideal es que tú le des ventilación y masaje. Porque en pediatría la mayoría son por asfixia. Sin embargo, dice acá, puesto que la RCP con compresiones, con compresiones, solo compresiones, puede ser eficaz en paros cardíacos primarios. Si tú estás en la escena y tú tienes temor o por alguna razón no quieres hacer la ventilación, recomendamos que solamente te quedes con compresiones. A ver, doctor, otra vez, yo tengo temor de hacer ventilación, boca a boca. Te tengo mis dudas. Bueno, ante las dudas, pudieras hacer solo compresiones. Ojalá que ese paro cardíaco de ese niño sea primario y no sea de carácter respiratorio. Si es así, no vas a hacerle daño al niño. A que no hagas nada, aunque sea compresiones. Dice, se han hecho estudios de grandes muestras donde los resultados son peores cuando los supuestos paros cardíacos pediátricos por asfixia, que son la mayoría de los paros cardíacos, se tratan solo con compresiones. ¿Ok? Queda demostrado que en pediatría tienes que ventilar, tienes que comprimir. Doctor, no sé, tengo dudas, tengo temor. Ojalá sea un paro cardíaco primario, aunque seas compresiones, a no hacer nada. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué dicen eso? Porque cuando presuntamente la etiología es cardíaca, no asfíptica, sino cardíaca, los resultados son parecidos, tanto si se practica la RCP convencional, ventilación-compresión o solo compresiones. Ahora vaya uno a saber cuando un niño te llegue en paro, cuál será, pues, asfíptico o cardíaco, salvo que la mamá esté súper lúcida y te pueda dar una anamnesis en 30 segundos y saber la etiología. ¿Ok? ¿Qué más acá? Este es otro tema. A veces cuando uno está frente a un paro, en el hospital, los médicos más jóvenes quieren rápidamente poner bolos de solución salina, ¿ok? De cloruro de sodio al 9 por mil. ¿Por qué? Porque a veces el paro viene de base de un pacientito que está en shock séptico. Nadie niega que los líquidos son fundamentales en el shock séptico, ¿ok? Eso está clarito. Pero miren, en entornos con pocos recursos, sea yo, que los bolos endovenosos están asociados con peores resultados. Si bien es cierto que yo en un shock debo colocar cloruro de sodio al 9 por mil, 20 mililitros por kilo, se ha visto que si tú estás en un hospital que tienes acceso a la UCI, a ventilación mecánica, y por poner un bolo el paciente se te complica, no hay problema porque inmediatamente vas a la UCI, vas a trauma shock. Pero si estás en un entorno donde no tienes acceso a todo eso, es mejor que lo pienses dos veces antes de poner un bolo. Miren, sin embargo, niños con enfermedad febril que estén en entornos con acceso limitado a recursos de cuidados intensivos, poner un bolo endovenoso sin estar seguro, solo porque te gane el temor, debería ejecutarse con suma cautela ya que puede ser perjudicial. El que haya visto un paro en los últimos años, hay alguien que siempre pierde el control y quiere poner adrenalina, uno, dos, tres, ponle cloruro, ponle todo, tranquilo. El paro te exige que pienses bien lo que vas a hacer. El mensaje acá es, es importante el bolo, si de fondo hay un shock, pero no es de rutina. Ok, muy cautela. Vamos a revisar los tres fluxogramas y ahí acabamos RCP. Paciente con bradicardia, menos de 60 por minuto, paciente con bradicardia. Siempre que tienes un paciente que va a entrar a cualquier algoritmo, recuerda de buscar la causa subyacente, tener la vía aérea permeable, tener el oxígeno, tener el monitor, pedir a las licenciadas enfermeras que te vayan colocando el acceso endovenoso y un EKG de 12 derivaciones. Por favor, esto aplica a cualquier algoritmo. Vamos con bradicardia. Cuando hablo de causa subyacente, tú tienes que ir chequeando si el paciente tiene hipotensión, cómo está su Glasgow, signos de shock. Ok, entonces este paciente con bradicardia pediátrica, ¿continúa con compromiso cardiopulmonar? Sí. ¿Qué hace si es sí? Si es sí y la frecuencia cardíaca es menor de 60, menor de 60, sí, a pesar de que lo estás oxigenando, lo estás ventilando, sí, sigue con bradicardia persistente, la droga de elección es adrenalina. Y la segunda droga de elección es atropina. Cuando uno habla de adrenalina, acá está la adrenalina, miren, cuando es la adrenalina vía endovenosa, esto siempre viene en los exámenes y uno a veces enreda. La adrenalina, cuando es 1 en 10 mil, 0.1 mililitro por kilo. Cuando la adrenalina es endotraqueal, ya no es 1 en 10 mil, es 1 en 1 mil. Aquí es la ampolla sin haberla diluido. La enfermera no te pregunta, generalmente la enfermera coge la adrenalina y lo pone en 9 mililitros de cloruro de sodio al 9 por mil. Un mililitro de adrenalina con 9 de suero fisiológico. La enfermera dice, doctor, ya está diluido 1 en 10 mil. Todos los que trabajamos en trauma shock, en emergencia, ya sabemos que la adrenalina generalmente está en 1 en 10 mil. Las preguntas en los bancos te hablan de adrenalina 1 en 10 mil. La dosis facilito, 0.1 mililitro por kilo. Hay gente que prefiere memorizar 0.01 miligramos por kilo. Consejo, más fácil es 0.1 por kilo. Endovenoso, 0.1 por kilo. Endotraqueal, 0.1 mililitro por kilo. Uno en 10 mil, uno en 1 mil. Y acá está la atropina, 0.02, acá sí es miligramos por kilo. Resumen de bradicardia. Sigue menos de 60, lo oxígeno, lo ventilo, sigue la bradicardia, adrenalina, atropina. Y si no mejora, ya estás llamando al cardiólogo, puede, en mi caso yo trabajo en mi salud, tiene que irse a INCOR para considerar un marcapaso transtoráxico que requiere el paciente. ¿Sí? Bradicardia, adrenalina, atropina, marcapaso. ¿Listo? Vamos con algoritmo de paro cardíaco. Paro cardíaco. Tú vas a iniciar el RCP, recuerda que lo tienes con monitor, lo tienes con oxígeno. Entonces, cuando tú estabas haciendo la ventilación o ya estás con el masaje, recuerda que te llega el desfibrilador, el DEA. Entonces, lo primero que se hace con el DEA es, ¿es desfibrilable o no es desfibrilable? Si el ritmo es desfibrilable, puedes estar ante una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. Pregunta de banco, diga usted de las siguientes patologías, ¿cuáles son los ritmos que se puede aplicar el desfibrilador? Taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Uno que hace ahí, la primera descarga. Ahorita va a aparecer acá cuánto se aplica de descarga. Haces la primera descarga porque es desfibrilable. Haces tu RCP, dos minutos. Ya está con la bien dovenosa. Vuelves a ver el DEA. Dices, sí, el ritmo todavía no se ha corregido. ¿Sigue siendo desfibrilable? Sí. Sí, aplicas la segunda descarga. Pero después de la segunda descarga, viene la adrenalina. Viene la adrenalina. Y vuelves a preguntar, ¿sigue? No se corrige, no. ¿Sigue siendo desfibrilable? Sí, aplicas tu última descarga. Una descarga, dos descargas, tres descargas. Acá fue adrenalina. Después de la tercera descarga, tienes la opción de aniodarona polidocaína. Y acá tienes lo que hablábamos. A ver, un ratito. A ver, déjeme cerrar este. Este era desfibrilable. No desfibrilable, una asistoria. ¿Qué haces con una asistoria? Nuevamente, lo clásico. Tu RCP, dos minutos. Tu vía endovenosa. Puedes colocar adrenalina. Tu vía aérea avanzada. Y preguntas, ¿es desfibrilable? Sí, te vienes para acá. No es desfibrilable. Entonces, sigue con tu RCP y busca cuál es lo que ha causado que el paciente esté en asistoria. Ahora sí, RCP de calidad, ya lo hicimos. ¿Cuánto era la compresión? Cuatro centímetros en lactante, cinco en niños, hasta seis en adultos. Minimizar la interrupción, evite ventilación excesiva. De 12 a 20 ventilaciones por minuto, de 100 a 120 compresiones por minuto. Y acá están los joules. La primera descarga, dos joules por kilo. La segunda descarga, cuatro joules por kilo. Y la última descarga, cuatro joules por kilo. ¿Cuál es el tope? Diez. Doctor, ya desfibrilé. ¡Fum! Tu descarga, dos. Sigue mal. Segunda descarga, cuatro. ¡Fum! Adrenalina. Tercera descarga, otros cuatro. Amiodarona, lidocaina. ¿Cuánto es el tope en Joule? Diez por kilo. Y nuevamente, ahí tienen adrenalina, ahí tienen la dosis de amiodarona y ahí tienen la dosis de lidocaina. Como verán, tanto en bradicardia como en este paro desfibrilable o no desfibrilable, la adrenalina siempre es la primera droga. ¿Sí? En bradicardia era la segunda atropina, acá la segunda es amiodarona y el lidocaina. ¿Qué más hay acá? Ya el paciente puede que entre a vía aérea avanzada, intubado, capnografía. Este, si el paciente mejora en buena hora, ¿cómo sabes que mejora? El pulso, la presión arterial, ¿ok? Y no te olvides de ver si el paciente tiene hipovolemia, hipoxia, hipoglicemia, trastorno electrolítico, hipotermia, etcétera, etcétera. Desfibrilación, drogas y estas dos patologías. Vámonos con este que es taquicardia pediátrica. Como verán, siempre busca la causa subyacente, vía aérea, oxígeno monitor, viendo venosa y KG. Cuando tienes un paciente con taquicardia, tú tienes que ver la duración del complejo QRS. Si es angosto, menor de 0.08 o si es ancho. Si es menor de 0.08, el QRS puede que esté frente a una taquicardia sinusal. Si es sinusal, tranquilo nomás, busque y trata la causa. Es taquicardia sinusal. No hay problema. Si es una probable taquicardia ventricular, ventricular, hay una serie de datos acá. Por ejemplo, que haya una historia de cambio abrupto de la frecuencia cardíaca. La famosa onda P ausente o anormal. Yo tengo un electrocardiograma, el paciente está con taquicardia, no veo la onda P en el electrocardiograma. La frecuencia cardíaca puede ser mayor de 180 en niños más grandecitos o mayor de 220 si es lactante. Ya estoy con el diagnóstico cantado de taquicardia supraventricular. ¿Qué se hace ahí? Las maniobras vagales y en paralelo, en paralelo, si ya tienes la vida endovenosa, pones adenosina. Resumen de taquicardia supraventricular. Onda P ausente o anormal. Esta es la frecuencia cardíaca en niños mayorcitos y en lactantes. Confirmado con el QRS angosto, maniobra vagal y ya pones la vida endovenosa, tu adenosina. Si a pesar de la adenosina es inefectiva, procedes a la cardioversión. Cardioversión. Uno puede, por favor pongan acá en adenosina, se puede colocar hasta dos dosis. Las guías hablan hasta dos dosis. Ya le puse una dosis, le pongo la segunda dosis, el paciente está hemodinámicamente descompensado, tengo que hacer la cardioversión. Ahorita va a aparecer acá cuántos joules es en cardioversión. En antes hicimos 2, 4, 4. En cambio acá, voy a saltarme una vez, miren, la cardioversión, cardioversión es 0.5 a 1 joule por kilo. Y si no es efectiva, puedes dar hasta 2 joule por kilo. O sea, cuando uno va a hacer la cardioversión no es siempre 2, 4, 4. Acá es 0.5 a 1, máximo 2. Regreso. Ahora, ¿qué pasa si el QRS es ancho? Ancho. Cuando es ancho es taquicardia ventricular. Yo chequeo a mi paciente. Si está hemodinámicamente descompensado, también hago la cardioversión sincronizada. También tengo opción a colocarle adenosina. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la cardioversión sincronizada. ¿Sí? Acá está la adenosina. La primera dosis es 0.1. La segunda dosis es 0.2. No sé si les preguntarán hasta ese punto, que les digan, ¿cuál es el tope de adenosina? 6 miligramos en la primera dosis. ¿Cuál es el tope en la segunda? 12 miligramos. Y eso es un poquito más fino, ¿no? ¿Ok? Ahí tienen amiodarona y tienen procainamida. Cuando uno tiene taquicardia ventricular, después de adenosina o cardioversión, acá te ponen amiodarona procainamida, pero no es de rutina. Este de acá es en bolo. Chapas la adenosina, paciente en el monitor está en 250. Quien lo ha vivido alguna vez es de Ripley. 250, 260 de frecuencia cardíaca. Pones la adenosina, ¡poc! Cae a 100. Y el ratito, otra vez, 220. Segunda dosis de adenosina. Listo. Si tienes suerte, en 1 o 2 el paciente se calmó. Cuando no se calma, ya tienes que irte a amiodarona. Pero ya no es en bolo. Fíjense, 20 a 60 minutos. La procainamida, 30 a 60 minutos. Lo único que te dice la guía es que cuando estás ahí, estás pegado al paciente. Tú, el residente, el interno, tu colega de guardia, el cardiolo, no te puedes despegar del paciente. Taquicardia, preguntan regular, ¿ah? Preguntan regular. Entonces, no es un juego de niños el RCP, ¿sí? Doctor, pero a mí no me gusta emergencia, yo no voy a ser intensivista, ¿sí? Se puede pasar en el cine, en el restaurante. Si están con tus amigos, a ti van a reconocer en el grupo, en el matrimonio. No, pero él es doctora, él es doctora. Está adelante. Muy bien. Por favor, ¿dudas en RCP? No, ya, ahí queda. Muy bien. Vámonos a shock. Shock en pediatría. ¿Qué es el shock? Síndrome clínico, producto de insuficiencia del sistema cardiovascular, para mantener la homeostasis metabólica tisular, trayendo como consecuencia balance negativo de oxígeno y nutrientes, disminución del consumo de oxígeno celular, disfunción y fallo orgánico. Shock. Entonces, ¿qué más hay en shock? Cuando yo estoy sospechando de shock, se supone que hay criterios, por ejemplo, de disfunción cardiovascular, hay criterios para disfunción respiratoria, hay criterios para disfunción neurológica, hay criterios para disfunción hematológica, hay criterios para disfunción renal, y hay criterios para disfunción hepática. Parece un montón, pero es lo que de rutina todo el mundo pide. Cuando tú tienes un paciente grave, delicado, con sospecha de shock, todos pedimos perfil hepático, ¿no? Pides TGO, TGP, bilirubinas totales y fraccionadas. ¿Quién no pide una glucosa uricreatinina? ¿Quién no pide un hemograma completo? ¿Quién no recuerda en el hospital que cuando hay plaquetopenia es signo de mal pronóstico? Doctor, el paciente está con plaquetopenia. Uy, este paciente se te mira al shock. ¿Quién no hace un Glasgow? Y si tú no lo haces, la enfermera, parte de funciones vitales, de rutina, ¿qué hace? Sojita D, Glasgow. El PAFI, bueno, de acuerdo a la haga que te llega, haces el PAFI. Tienes la presión parcial de CO2. Y todo paciente, todo paciente que esté en shock, tú le has puesto pues su cloruro de sodio al bebé por mil. ¿Quién no controla la PA? Doctor, no ha respondido a más de 40 por kilo. Ya estás con drogas vasoactivas. Entonces, estos son criterios. Bilirubina más de 4, peligro. Queratinina más de 2 veces el valor normal, peligro. Plaquetas menos de 80 mil, peligro. Glasgow menos de 11, cuidado. Valor del PAFI, valor del PCA2. Y otros criterios. Linao capilar, 5 segundos. Flujo de orina menor a 0.5. Memorizarse estos criterios ahorita no tiene ningún sentido. El examen es en mayo o julio, ¿no? Chequéenlo ahí. Pero sí, recuerden todo lo que han visto el paciente explicado. Los criterios están establecidos. Ahora, ¿cuántos tipos de shock hay en pediatría? Hay shock hipovolemico, que es lo que más vemos. ¿Quiénes se van a shock hipovolemico? Los chiquitos con diarrea aguda severa, una hemorragia, quemaduras. ¿Ok? Hay shock distributivo, shock distributivo, lo que siempre vemos, que es la posibilidad de que un paciente tenga sepsis. Shock distributivo, una anafilaxia, intoxicación por fármacos. Otro tipo de shock es el shock cardiogénico, por falla en la contractilidad del miocardio. Lo más frecuente en pediatría, cardiopatía congénica. Pacientes con arritmia, con hipoxia isquemia, miocardiopatía, sobre todo las posvirales, las dilatadas, también tenemos shock obstructivo, como un taponamiento, una embolia, un neumotórax, un tumor, obstrucción mecánica para la salida del ventrículo y tenemos finalmente el shock disociativo, que es intoxicación por monóxido de carbono o metemoglobinemia. Si es intoxicación por monóxido de carbono, fácil, oxígeno o cámara hiperbárica en casos severos. Si es metahemoglobinemia, el antídoto es azul de metinemia. De acá, ¿qué es lo que más vemos? El shock hipovolémico y probabilidad de sepsis, es lo que más se ve en las emergencias. Ok, entonces, solo para recordar, esta es la guía de salud del 2017, esta es la guía del MINSA, también del 2017 y estos son los criterios, leve, no lo voy a tratar, moderado tampoco, acá sí, deshidratación severa y shock hipovolémico. Recuerden que hay una serie de criterios. Los que están con rojo son inequívocos de que es una inminente entrada shock hipovolémico, lo que está con azul se puede confundir entre moderado y severo, lo que está con rojo es inequívoco, lo que está con azul puede compartirse, taquicardia y taquimia, moderado o severo, incluso a veces hasta la PEA puede ser normal al comienzo. Esta que está más grande es porque hay varias preguntas en el banco en que te hacen elegir de todos estos signos cuál es el más importante o el que da inicio a todo y te ponen cuando los ruidos cardíacos están disminuidos de intensidad, en otras palabras pulso periférico por eso es que esta la pongo un poquito más gruesa y más larguita, todo lo que esté en rojo es casi casi ya shock hipovolémico, conciencia, llenado capilar prolongado, ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, piel moteada, extremidad fría, pero este es lo más importante, shock hipovolémico. ¿Cómo se trata? El shock debido a una gastroenteritis aguda, por ejemplo, pones 20 por kilo en bolo de solución salina, cloruro de sodio albueve por mil. ¿A quiénes se les pone vía endovenosa? Se les pone vía endovenosa, obvio, los que están chocados cuando hay problema de conciencia, empeora a pesar de la intención de darle vía oral, los vómitos son intolerables, no responde a la zona nasogástrica, ilio, distensión abdominal. Shock ya lo hicimos en pediatría 1, así que la parte de por diarrea no la voy a repetir. Vámonos a shock séptico. Shock séptico. Vamos a ponernos en el contexto de que estamos frente a un niño con una celulitis de la pierna derecha. ¿Quién no ha visto a un paciente con celulitis, no? Entonces, ¿qué es infección? Yo ya tengo la sospecha o ya está totalmente probado que mi paciente tiene un síndrome clínico de una celulitis de pierna derecha, probablemente por un staff y un estrepto y entonces yo sé que hay una infección. Es lo común, es lo que todos los días vemos en el hospital. Mi paciente tiene neumonía, tiene celulitis, tiene pierolefritis, listo, infección. Doctor, yo creo que el paciente está haciéndome cuadro de CIRS, de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuándo sospecho que mi paciente con infección, que está con su antibiótico endovenoso hospitalizado, está yendo mal? Tienes estos criterios. Mi celulitis, mi celulitis, que yo le agrego CIRS, debo descartar sepsis si tiene al menos dos criterios, como este valor de temperatura, una taquicardia que no corresponde para la edad, el Glasgow está alterado y la perfusión tisular está alterada. Yo tengo dos de estas cosas, más mi celulitis o neumonía o pilonefritis, entonces, infección más CIRS, ¿en qué tengo que pensar? En sepsis. ¿Qué cosa es sepsis? Sepsis ya es una disfunción orgánica, amenaza la vida, porque hay una desregulación en respuesta a la infección. Entonces, una vez que dices, uy, yo creo que este chiquito está en sepsis, le hago todos los análisis, ¿no? Perfil hepático, creatinina, si quiere, le hago ADA, todo, todo. ¿Cómo sé que es sepsis severa? Doctor, el paciente está séptico, pero ¿y es severa? Doctor, no lo sé. Bueno, ¿cómo saber si es sepsis severa? O porque falla el corazón, o porque falla la parte respiratoria, o dos o más órganos. ¿Cuánto tiene bilirubina? Más de cuatro, y es un órgano. TGO, TGP elevado, y es otro órgano. La creatinina, dos veces el valor normal, ya es el riñón. Oliguria, ya es el riñón. El AGA, PCA2 elevado, el PAFI elevado. Bueno, basta que yo tenga un chiquito con probabilidad de sepsis, y que en el laboratorio o en las pruebas funcionales me salgan alteradas dos o más, yo ese chiquito lo etiqueto de sepsis severa. Doctor, ¿y cuándo es shock severo? Shock severo es cuando falla el corazón. ¿Cómo sabemos que hay falla cardiovascular? Porque tú ya le pusiste un bolo de 20 por kilo y no mejora. La enfermera te dice, doctor, el chiquito sigue hipotenso, la presión arterial media sigue baja, ese niño está mal. Tú te das cuenta, algo no cuadra. Le pones otro bolo de 20 por kilo. Se llama shock severo cuando hay falla cardiovascular y has agotado después de dos bolos de hasta 40 por kilo, hasta 40 por kilo. ¿Qué tienes que hacer ahí? Catecolamina. Pones dopamina o dobutamina. Pero a veces estos pacientitos son refractario a catecolaminas. También van a haber asistentes que te ponen shock, séptico, severo, refractario a catecolaminas. Ese niño, ¿cómo está? A eso se llama shock frío. ¿Cuándo es shock frío? Constricción vascular periférica, extremidades frías, llenado capilar lento, oligurio. Si yo tengo un chiquito que después de esto está en shock frío, droga de elección, adrenalina o epinefrina. Pero de repente examinas al niño y no es shock frío, es shock caliente, más frecuente en adultos. Llenado capilar es rápido. Acá es lento, acá es rápido. Piel caliente, piel fría. Droga de elección, noripinefrina, noradrenalina. Entonces, miren la importancia de saber si es frío o si es caliente, porque según eso eliges la droga. Y a pesar de eso hay pacientes que no van bien y en peor. Este casito, para cerrar el marco teórico de shock, miren esta pregunta del banco. Niño de 2 años, celulitis de pierna derecha, evoluciona mal, letárgico, febril, taquineico, taquicárdico, hipotenso, extremidad fría, llenado capilar, lento. Después de esta celulitis, se agrega el CIRS, ya está en sepsis y si ya recibió catecolaminas, se supone que está en un shock frío. Leucocitosis, desviación izquierda, ya recibió catecolaminas y no responde. Droga de elección, adrenalina. Hay preguntas así. Te pueden poner un cuadro clínico de llenado capilar rápido, piel caliente, es shock caliente. Ahí que marcarás, noradrenalina. Te ponen otras drogas, otras drogas. ¿Cuándo usar milrinona, por ejemplo? ¿Por qué no es milrinona? Acá también es en shock frío, con normotensión, acá está la dosis por kilo por minuto. A veces tienes que usar un vaso y latador como nitroprusiato. Eso es cuando ya de shock frío o caliente, el paciente sigue mal, ya usa milrinona. Vasopresina no tiene nada que ver, la vasopresina está en la indicación. Atropina no, dobutamina ya se agotó y el paciente no responde. Volvemos al shock. ¿Se acuerdan el CIRS? Nadie se tiene que saber de memoria la frecuencia cardíaca, respiratoria o presión arterial de los niños. Sería una locura que a uno le pregunten, pacientito de tres años, ¿cuál es el criterio de CIRS para temperatura, para leucocitos, frecuencia cardíaca respiratoria? ¿Cómo te vas a aprender de memoria? Esto lo tenemos nosotros en una tabla pegada en la sala de emergencia. Entonces, fácil pues, dime la edad del paciente y te diré si es hipo o hipertermia. Dime la edad del paciente y te diré la interpretación de los leucocitos. Dime la edad del paciente, te diré si tiene bradicardio o taquicardio. Dime la edad del paciente, te diré la frecuencia respiratoria y si hay disfunción cardiovascular. Cualquier paciente con alguna infección, oye, ¿nada te cuesta? De acuerdo a las funciones vitales, sospechar si tiene criterios de CIRS para que digas infección más CIRS, sepsis probable. Ok, y si tienes algún… hay varias formas de valor a los pacientes. Por ejemplo, yo uso el SOFA, ¿ok? ¿Qué es el SOFA? Esta es la interpretación, ¿no? Una secuencia para evaluar… es un SCORE para evaluar falla orgánica en pediatría. ¿Y por qué el SOFA? Porque es recontra sencillo. Yo… SOFA A. ¿Qué es SOFA A? Veo la frecuencia respiratoria, el glasgow y la presión arterial. SOFA A, ¿quién no toma la frecuencia respiratoria? ¿Quién no puede ser un glasgow y que el monitor te diga la presión arterial? Si el paciente, sí, tiene criterios de SOFA A para probabilidad de disfunción orgánica, pasas al B. ¿Qué es el B? Fácil. En un B, ¿quién no pide un hemograma con plaqueta? Ya ven la bilirrubina, la creatinina, doctor, ya le estoy poniendo vasopresores, no responde, presión arterial, el glasgow y en el AGA, el PAFI. Sí, ya está en B, bueno, entonces el paciente ya está en sepsis, pues, ¿no? Y si está en sepsis, tienes que evaluar algunos criterios, el lactato también te viene en el AGA y ver si está en shock séptico. Doctor, SOFA es para todo el mundo. No, tú usa el criterio que quieres. Yo les estoy comentando que, por ejemplo, este score de SOFA yo lo uso. ¿Es complicado? No, funciones vitales y laboratorio mínimo. Infección, SIRS, sepsis, sospecha de sepsis, haz tu score. Bueno, sepsis, sepsis severa, shock séptico, disfunción cardiovascular, shock frío, shock caliente. ¿No? Muy bien. Conclusión. Hay un enfoque estándar, porque cuando tú estás frente a un paciente con shock séptico, tienes que hacer énfasis en qué antibióticos y cuándo dar los líquidos, esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, hay algunas intervenciones básicas en la primera hora de un shock. Seis básicas. La primera, no te olvides del oxígeno, poner la vía endovenosa y mientras la enfermera coloca la vía endovenosa, ya estás corriendo con cultivos, glicemia, aga, hemograma, lactato, PCR. ¿Ok? Tercero, arrancas con antibióticos de amplio espectro, hasta que te lleguen los hemocultivos. Cuarto lugar, 20 por kilo, hasta dos veces, si no responde a más de 40, recuerda ya te vas a catecolaminas. ¿Ok? Cinco, perdón, considerar el apoyo de catecolaminas, tratamiento inotrópico, si no mejor hasta 40 por kilo. Y recuerda de chequear siempre la diuresis. Si es menor de un año, no creo que les pregunten tanto, pero si es menor de un año, el flujo es por kilo. Si es mayor de un año, el flujo es por metro cuadrado. Cuando es por kilo, la oliguria es menor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Cuando es menor de un año o menor de 10 kilos, se llama oliguria 0.5 mililitros por kilo por hora. Cuando es mayor de un año, cuando es mayor de 10 kilos, oliguria es menos de 15 mililitros por metro cuadrado por hora. Menos de 15 mililitros por metro cuadrado por hora. Ok. Se acabó el choco.